En 10 años, la tecnología de realidad virtual estará tan madura que el ser humano no será capaz de reconocer si está en la Roma del siglo I o en el año 2080. ¿Les suena exagerada esta aseveración? Quizá no lo sea tanto si pensamos que en la actualidad ya estamos expuestos a experiencias virtuales capaces de confundir nuestros sentidos. Piense en la tecnología 4D en los cines, los videos 360 y hasta en las salas de videoconferencias. Hace una semana se realizó en México el primer festival de realidad virtual en donde especialistas como Nicolás Alcalá sostienen que esta tecnología llevará a la humanidad a un nuevo plano en el que actos como el de ver, oír, tocar y hasta oler y saborear no necesariamente estarán relacionados con el tiempo y espacio actual. En 1874, el llamado padre de la ciencia ficción, Julio Verne, decía con profético tino en su novela La isla misteriosa que todo lo que de grande se ha realizado ha sido en nombre de Esperanzas Exageradas.